Antioquia le apuesta a crear una entidad que impulse las ventas agrícolas de pequeños productores paisas por fuera de sus fronteras. Esto permitirá el crecimiento del importante sector en todas las subregiones del departamento. Información económica en Teleantioquia Noticias. El aguacate, la uchuba y frutos exóticos son algunos de los productos identificados inicialmente para potenciar sus ventas externas. Es la creación de una unidad de exportación agrícola para pequeños productores. Nosotros estamos convencidos de que el pequeño productor también tiene derecho a exportar. Por eso lo vamos a acompañar, lo vamos a asesorar, lo vamos a dotar de cualificación y de capacidades y de tecnología. Se pretende que la primera opción para los labriegos sea vivir en el campo y no la última lección. Es clave impulsar las ventas y mejorar el acceso a los mercados. Fortalece el sistema de comercialización buscando que no haya una intermediación innecesaria. A veces no se puede evitar algunos pasos de comercialización, pero hay otros pasos que sí pueden ser evitados y la idea es evitar esos pasos. La Secretaría de Agricultura ofrecerá asesoría y acompañamiento a los pequeños productores.